Ok, en este caso, para el tema de semejanza de triángulos, hay varios detalles que podemos observar. Como los ángulos son semejantes, no son iguales en el caso de los lados, ¿verdad?, porque los ángulos para los triángulos semejantes siempre van a ser congruentes, van a medir igual. ¿Por qué? Porque siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, suma 180. Entonces, por ejemplo, este ángulo es igual a este ángulo, te lo voy a hacer más grande para que se vea mejor, se aprecie mejor, es que solo tiene una rayita. Entonces, ellos dos son iguales, este es congruente con este y pues los que quedan solo son entre ellos. Entonces, los ángulos siempre se van a nombrar en el centro, es donde va el vértice. Entonces, M, K, Y, M, K, Y es este de acá, el de las tres rayitas, entonces va a ser igual que P, O, R. Luego, tengo K, Y, M, K, Y, M, entonces es el de las dos rayitas, entonces será O, R, P. Y, M, K, Y, M, K, Y, M, K, que es el de las rayitas, entonces sería R, P, O. Con respecto a los lados proporcionales, entonces yo voy a seguir como la misma dirección de los ángulos. Por ejemplo, M, K, es el que está en el medio de una rayita y tres rayitas, entonces sería P, O. ¿Ok? Eso ahorita lo podemos comprobar, voy a ir escribiéndolo acá arriba, por ejemplo, 38 y 19. Luego, puedo decir K, Y, es el que está en el medio de tres rayitas y dos rayitas, K, Y, entonces el que está en el medio de tres rayitas y dos rayitas es O, R. Entonces sería 36 sobre 18. Eso acá lo estoy haciendo para comprobarlo. Y luego, el último, Y, M, que sería, eso es para denominar que son segmentos, esa rayita ahí arriba. Sobre RP, que es el que sale de dos rayitas a una rayita, dos rayitas a una rayita, que sería RP. Y entonces sería 46 sobre 23. Observemos que si yo simplifico todo esto, cada una de ellas me da dos. Eso solamente lo hago para comprobarlo. Entonces, los triángulos semejantes son M, sale del ángulo de una rayita, entonces el otro va a salir del ángulo de una rayita, que es P. Luego va hacia K, que es el de tres rayitas, entonces O, y termina en dos rayitas, que es Y, y entonces en el otro termina en R. Ok, siempre nos van a ayudar los ángulos congruentes para saber hacia dónde ir, si no me dan los nombres de los triángulos. Si me dan los nombres de los triángulos, como esto de acá. Entonces, las parejas de ángulos congruentes. El primero con el primero. O sea, el ángulo G es congruente con el ángulo H. El ángulo E es congruente con el ángulo D. Y el ángulo F, pues evidentemente va a ser congruente con el ángulo F. Ok, lo puedo llamar así, digamos, por vértices, porque acá hay un espacio muy pequeño, pero entonces también podría usarlo, digamos, el G es este de acá, entonces puedo llamarlo FGE. O E, G, F, pero como hay un espacio tan pequeño, solamente puse como los del centro, ¿verdad? Ahora, los lados proporcionales, también voy a seguir esta nomenclatura, ¿verdad? Esta forma de escribirlos, porque acá no podría anotarlos como tan bien. Entonces sería G, E, que son los dos primeros, ¿verdad? G, E es este, sobre H, D, que es este. Ahora, E, F, E, F es este, sobre D, F, que es esto, este. Y finalmente FG, sobre FH, FG, sobre FH. Ok. Ahora dice, complete el procedimiento para determinar la medida de FH en la figura de la actividad 2. Entonces dice, D, F, D, F, D, F, tiene que ir sobre E, F, y cualquiera puede estar arriba y cualquiera puede estar abajo. No hay problema. G, F. G, F, es lo mismo que FG, es lo mismo, sobre FH. Ahora, me dice que DF es 36 porque acá me lo está diciendo, luego EF, que es el de abajo, es 24, luego me dan GF, que es este de acá abajo, que mide 13, y entonces me dicen que encuentre FH, que es este de acá. ¿Cómo encuentro FH? Multiplico en cruz y divido por el que queda solo, o sea, 36 por 13 dividido entre 24, entonces 36 por 13 es 468, 468 dividido entre 24 nos da 19,5. Ay, se me perdió la calculadora, voy a hacerlo con la científica, no es que desconfíe de la cuenta pollos, pero en este caso sería 36 por 13 entre 24, 39 medios, que sería 19,5, correcto. Ok, en este caso dice, escriba el criterio de semejanza. Hay varios criterios de semejanza, está lado, 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 ángulo, 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 lado, ángulo, lado. Entonces, en este caso, lado, ángulo, ángulo, porque aparecen exactamente en ese orden, lado, ángulo, lado, es la información, lado, lado, ángulo, 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 lado, lado. ¿Lo puedo comprobar? ¿Cómo? Bueno, estos lados tienen que ser, bueno, estos no, en realidad los que me diga este problema, que sería AB sobre DE, BC sobre EF y CA sobre FD, ¿ok? Tienen que ser semejantes, entonces, AB es 18, TE es 24, BC es 12 y EF es 16, eso me tiene que dar igual, para eso voy a usar esta calculadora. 18 sobre 24, me da 3 cuartos, y 12 sobre 16, me da 3 cuartos también, ellos son proporcionales y el ángulo entre ellos mide igual. Ok, vamos con la siguiente página. Ok, dice, escriba, de acuerdo con los datos, la relación de semejanza entre los triángulos, anote el criterio que justifica la semejanza de cada triángulo. Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, este 1,8, ¿verdad?, el 3,6 sería el doble, de 1,5 el 3 sería el doble, y de 1 el 2 sería el doble. Entonces, están relacionados de esta forma. El 1,8 con este que es 3,6, ¿cómo lo sé?, porque lo podemos ir observando, este 2 con este 1, y este 3 con este 1,5, bueno, porque si yo digo, mira, acá hay un 1 y acá hay un 3, digamos que son el triple, pero ni 1,5 por 3, ni 1,8 por 3 me va a dar ninguno de los dos, por eso lo pensé con 2. Entonces, los triángulos semejantes son, si empiezo por el grande, que está ubicado primero, entonces son G, H, F, el primero yo lo puedo poner como yo lo desee, voy a ponerlo afuera porque no me va a caber, G, H, F, G, H, F, es semejante con el triángulo, vamos, G, H, y entonces va a estar con E, R, porque luego sigue H, F, o sea, el rosado, entonces E, R, S. Y el criterio de semejanza es lado, 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 porque lo que puedo comparar son los lados, no los ángulos. En este caso, ¿cuáles son los triángulos semejantes? Vamos a ver qué pasa con 6 dividido entre 1.6 me da 15 cuartos, y 4 dividido entre 2.4 me da 5 tercios, entonces esa relación no funcionaría. 6 dividido entre 2.4 me da 5 medios y 4 dividido entre 1.6 me da 5 medios. Quiere decir que entonces están relacionados el 4 con el 1.6 y el 2.4 con el 6. Bueno, evidentemente el más grande va a ser relacionado con más grande y el pequeño con más pequeño, pero lo hice primero así para que se observara la diferencia. En este caso, entonces, los triángulos semejantes serían Puedo salir de M, ¿verdad? Luego ir a C, que sería pasar por el verde, y terminar en el que me queda, A. Y entonces del otro lado, salgo en K, paso por el verde, que sería E, y termino en el que me queda, que sería F. Ese orden es muy importante. Si yo pongo las letras en otro orden, entonces ya no son los mismos triángulos de los que estoy hablando. Y en este caso, el criterio de semejanza sería lado, ángulo, lado. En este caso me dicen que el ángulo F es igual al ángulo S. Ahora, los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces esos dos ángulos miden igual. Y cuando en un triángulo dos lados miden igual, el tercero definitivamente va a medir igual, porque la suma siempre es 180. Entonces yo puedo decir que el triángulo FTA es semejante al triángulo STR. Y el criterio de semejanza sería ángulo, ángulo, ángulo. Dice la siguiente, justifique por qué en la figura el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Anota el criterio que justifica la semejanza. Entonces dice que ABC, vamos a ver, ABC, es este de acá, y el otro es el triángulo E, T, C. Ok, en este caso, primero, porque tengo dos ángulos que miden lo mismo. El ángulo en A es congruente con el ángulo en E, ¿verdad? Porque la figurita esta me dice que ellos dos son ángulos rectos, o sea, triángulos rectángulos. Ahora, el ángulo en C lo comparten, por lo tanto, son iguales. Y cuando tengo dos ángulos iguales, quiere decir que el tercero es igual, por lo tanto, el ángulo en B es congruente con el ángulo en D y son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ahora dice, determine la medida aproximada de DE en la figura de la actividad anterior. Entonces, en la figura anterior, es esta que acabo de borrar ahí, las líneas, dice AP mide 5. Ok, antes de borrar los colores, vamos a hacer una cosa. ¡Oh! Bueno, está bien. Vamos a hacerlo nuevamente. Este ángulo coincide con este. Este ángulo se comparte. Y este y este es el que comparten. Entonces, en realidad, los triángulos semejantes son A, C, A, C, B. Es semejante al triángulo. Empiezo del ángulo recto. Entonces, E, C es el que comparten, D. Y entonces me dan las medidas de AB. Entonces, voy a hacer esto igual como lo hicimos acá arriba, en los lados proporcionales. Entonces, sería AC sobre EC tiene que ser igual a CB sobre CT. Y eso tiene que ser igual a BA sobre DE. O sea, no importa si es AB o BA. Es lo mismo. Entonces, me dice que AB mide 5. Es la que tengo acá. DE es la que me están pidiendo. Entonces, eso es X. Ahora, AC es esta de acá. Dice que mide 12. BC es esta del medio. Dice que mide 13. Y AD. AD dice que mide 2. Y. Vamos a ver. AD dice que mide 2. Voy a irlo suscribiendo acá. Y AC mide 12. Entonces, DC tiene que medir 10. Tengo que tomar siempre una fracción completa. La única que tengo completa es la de 13 sobre 10. Y la otra tengo que tomar donde está la pregunta. O sea, donde está la X. 5 sobre X. Y esto, los números están en cruz. Se multiplican. 10 por 5 dividido entre 13. Y eso sería. 10 por 5 dividido entre 13. 3,84 aproximadamente. Bueno, ves que tiene un aproximado ahí. 3,84. Ok. Y la tercera página. Dice, considere que todas las medidas de los lados están dadas en centímetros. Entonces, acá. Vamos a hacer esto sobre esto. Porque son las dos alturas. 6 sobre 3. Ahora, las diagonales, las hipotenusas, que serían 10 sobre Y. Y en el último caso, yo no puedo escribir X sobre 4. Si no, bueno, 4 es el del pequeño, ¿verdad? Entonces, sería el que va abajo. Pero, en la parte de arriba sería X más 4. Porque es todo el lado completo. Entonces, voy a empezar por encontrar Y. Sería 3 por 10. Y sería 3 por 10 entre 6. O sea, 30 entre 6 sería 5. Entonces, Y es igual a 5. Y con eso, me voy acá. 10 entre 5 es igual a X sobre 4. X más 4 sobre 4. 10 sobre 5 son 2. Esto está dividiendo. Pasa a multiplicar. Que sería 8. El 4 está sumando. Pasa a restar. Y entonces, sería X igual a 4. No necesariamente siempre me van a dar lo mismo. Pero, en este caso sucedió. Para 4Y. Que la X sea 4. Y aquí hubiera un 4. Eso sucedió porque vea que son la mitad. 10 sobre 3. 10 sobre 3. Eso hay 10 sobre 5. 6 sobre 3. Y 8 sobre 4. Ok. Dice. Rocío sacó una fotocopia en ampliación. Y una en reducción de una bandera triangular. En la figura original. Los lados de la bandera miden 8, 9 y 12. Bueno, centímetros. Todos. En la reducción. El lado correspondiente al 8. Mide 6. Y en la ampliación. El lado correspondiente a ese mismo segmento. Mide 16. ¿Cuál es la medida de cada lado de los dos triángulos obtenidos? ¿Cuál fue el porcentaje de reducción y de ampliación que aplicó Rocío? Entonces, bueno, se lo puedo poner X, Y, Z, W. Entonces, 8 sobre 6 es igual a 12 sobre X y es igual a 9 sobre Y. Y encuentro el porcentaje. Y encuentro el de X que sería 6 por 12. Y encuentro el de X que sería 6 por 12. 9 por 9 entre 12. 27 cuartos que sería 6.75. Entonces, la Y sería 6.75. Recuerda, multiplico en cruz, divido por el que queda solo. Y el porcentaje es, bueno, puedo usar cualquiera. 8 sobre 6 sería de 1.3. Puedo escribirlo al revés para ver si se ve más bonito. 6 sobre 8. Sí, esta es la... El 0.75% más pequeño que este. Luego, hoy, con el otro sería 8 sobre 16. Esto es muy fácil porque es el doble, nada más. Entonces, sería este... Un 200% más. 8 sobre 16. 12 sobre Z. Y 9 sobre W. Entonces, para encontrar Z sería... 16 por 12 entre 8. 16 por 12 entre 8. Y eso me da 24. Ahora entonces escribo... 12 sobre 24 es igual a 9 sobre W. Entonces, W tendría que ser... 24 por 9 entre 12. 24 por 9 entre 12, que sería 18. Y observe que los de abajo quedaron del doble. Eso quiere decir que el triángulo sería el doble. Dice, explique por qué cada afirmación es verdadera. Todos los triángulos equiláteros son semejantes. Porque sus lados miden igual. Sus lados y ángulos miden igual. El criterio AA, ángulo-ángulo, garantiza que dos triángulos son semejantes. Sí, porque si tenemos dos ángulos... Bueno, he escrito... Si tenemos dos ángulos... Podemos encontrar el tercero. Ya que la suma siempre tiene que dar 180. Ok, eso sería la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!